Bueno, una nota, ella pretendía ser muy estructurada y por eso escribía todo. Una nota donde define el modelo de relación que ella propone tener con Javier en una mezcla de relación personal e institucional y de negocios ilícitos. Por ejemplo, dice, para no tener ningún problema, vamos a hacer lo siguiente. Y empieza a definir temas de amistades, de visitas, de viajes. Y al llegar a negocios, dice, negocios de hasta dos millones, cada quien los puede hacer por su lado. De más de dos millones nos tenemos que comunicar. ¡Gracias!